Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por siempre estar en sintonía de Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno y hacemos esta transmisión en vivo para llevarles una historia que ha llenado de dolor y luto a toda la comunidad hispana luego de que ocurriera una tragedia cuando este joven, Rigoberto Esparza, quien ve usted en pantalla, aparece en pantalla en este momento, salió de fiesta pero terminó muerto. Hoy su familia pide justicia. Usted se preguntará, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo murió este joven hispano? ¿Por qué su familia está pidiendo justicia hoy miércoles? Bueno, he preparado un reportaje completo para Mundo Now. Les voy a estar mostrando a continuación para que ustedes tengan más detalles de cómo lo que comenzó como una noche de fiesta, de celebración, de alegría, terminó en caos, sangre, una balacera y mucho dolor para una familia hispana. Escuchemos. Rigoberto Esparza, de 18 años, llegó a divertirse en esta casa de un vecindario de Denver sin imaginar que terminaría asesinado a balazos en horas de la madrugada. Pues sí nos sentimos mal. Dice esta residente de la zona quien pidió mantenerse en el anonimato. Asegura que fue muy triste saber que asesinaron al hispano en su propio vecindario. Yo estaba dormida a la una de la mañana cuando yo tengo mis perritos y se levantaron mis perros que querían salirse a ladre y ladre. Llegaron dos trocas aquí enfrente de la casa. Uno se bajó a orinar. Puros chavalitos. Lo que vino después fueron varias ráfagas de disparos. Uno de ellos impactó a Rigoberto. Nadie más resultó herido según información oficial. Primero recibimos unos reportes de un tiroteo que ocurrió en esa área. Cuando llegaron los oficiales encontraron a la víctima. Desafortunadamente falleció. No fue transportada al hospital. La propiedad donde murió el joven hispano es una casa de alquiler. Hasta este momento no hay ningún arresto. En ella todavía se ven los daños que causaron los proyectiles impactando paredes y ventanas. Pero le estamos pidiendo la ayuda del público. Si tienen alguna información que nos pueda ayudar con este caso. Pero esta no sería la primera vez que algo así ocurre en este lugar, denuncian sus residentes. Las dos veces que ha pasado llegan a parquearse aquí enfrente. Aquí mismo donde murió Rigoberto, sus familiares realizaron una vigilia donde lanzaron globos blancos y azules al cielo para recordar su memoria. Durante la vigilia, la madre de Esparza hizo un llamado contundente a la comunidad para detener la violencia. Diciendo que es injusto, puesto se llevaron a un hijo, padre, hermano y nieto. Muy amado por todos. Para Mundo Now reportó Carlos Moreno. Bien, veían ustedes allí parte de la historia, una historia bastante trágica, llena de dolor para esta familia hispana que hoy piden justicia. La fotografía de Rigoberto Esparza es la que hoy en día recuerda a este joven que la familia lo describe como un buen padre, buen hijo, buen amigo. Pero que estaba simplemente en el lugar equivocado y el momento equivocado cuando encontró la muerte en medio de las balas. Ahora bien, los vecinos en la zona dicen fue un verdadero milagro lo que ocurrió de que no muriera más gente y que pudo ser una tragedia. Porque en este lugar, en esta casa, que es un lugar que utilizan para rentar un Airbnb. Y es importante también destacar esto. Rentan como un Airbnb. Habían decenas de personas, en su mayoría jóvenes. Al momento en que comienza la balacera. Dice que fueron varias rondas de disparos las que escucharon los vecinos en esta vivienda que todavía muestra la tragedia ocurrida. Se ven los impactos de balas en ventanas y paredes. Sin embargo, la única persona que resultó asesinada, la única persona que le arrebataron la vida fue a Rigoberto Esparza. Según la familia, este joven estaba en el momento y el lugar equivocado. Mientras tanto, el departamento de policía de Denver adelanta la investigación. Ha dejado saber que hasta el momento no se ha logrado identificar a él o los sospechosos de la masacre. O mejor dicho, del tiroteo. Porque solamente murió una sola persona. La vida de Rigoberto Esparza fue la que arrebataron. Según la familia, de manera cruel. Algunos de sus comentarios a esta hora, como Wilson Aragón dice, descansa en paz. Felipe Hernández dice, pongan cámaras de vigilancia. Una de las opciones que dan para tratar de tener mayor control en este tipo de lugares. Logré conversar también con una vecina del área, quien no deseó no la identificáramos por miedo a lo que pueda ocurrir. Y ella dice, esta no es la primera vez que ocurren tiroteos en este lugar. Ya son varias las veces que ocurren situaciones como esta y que muchas de las veces los tiradores se estacionan allí mismo cerca de la vivienda. Ella también relata de que normalmente son jovencitos los involucrados en este tipo de tiroteos y pide a la comunidad, especialmente a la policía, mayor protección en el área para evitar de que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Me gustaría que dejen sus comentarios de qué parte de Estados Unidos no sintonizan y cómo encuentran ustedes la criminalidad en su área. ¿Qué piensan se puede hacer para mejorar este tipo de situaciones? En pantalla la fotografía de Rigoberto Esparza, 18 años, quien perdió la vida de manera trágica en medio de una balacera que ocurría en una fiesta de Denver, en una casa de renta durante el fin de semana. Un fin de semana bastante violento porque fueron varios los hechos ocurridos durante el fin de semana. Luis Enrique nos dice desde Los Ángeles, California, reporta sintonía. López Enrique, perdón, ¿cómo consigues que está la criminalidad en Los Ángeles, en tu área y qué crees que se puede mejorar? Me gustaría que los demás también coloquen desde dónde nos están sintonizando y cómo creen que está la criminalidad en su área. Si creen que la policía hace un buen trabajo protegiendo a la comunidad y qué cosas creen se pueden mejorar. De esta manera vamos terminando nuestra transmisión en vivo, pero manténgase en sintonía de Mundo Now porque vamos a tener todas las informaciones que le importan a la comunidad a través de acá. También vamos a estar llevándole toda la información en nuestro sitio web mundonow.com. Yo soy Carlos Moreno. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Nos despedimos con este mensaje de Enrique. Dice, pues aquí es igual, pero la policía pues siempre anda haciendo su ronda. Es decir, que hay mucha criminalidad, pero que cree que la policía sí hace un buen papel en Los Ángeles. Algunos de los comentarios de ustedes a esta hora, que tengan un buen día y estamos en contacto a través de Mundo Now este miércoles.